Vivo por tu amor Tú eres todo en mí, mi dulce amanecer No vivo sin tu amor, sin ti yo no sé qué hacer Eres mi bendición, amor eres mi sol Quiero estar junto a ti, contigo soy feliz Yo no soy nadie, si no estoy junto a ti Eres mi vida, yo sin ti no podré ser feliz Me desespero, al no verte sonreír Te necesito más que el aire para vivir Vivo por tu amor, yo vivo Tanta es la emoción contigo Hagamos el amor, te pido Te asciendes la pasión en mí Vivo por tu amor, yo vivo Tanta es la emoción contigo Hagamos el amor, te pido Te asciendes la pasión en mí Eres mi inspiración, que alienta mi existir No vivo sin tu amor, sin ti no puedo vivir Solo contigo amor, todo consumiré Eres parte de mí, contigo soy feliz Yo no soy nadie, contigo soy feliz Yo no soy nadie, si no estoy junto a ti Eres mi vida, yo sin ti no podré ser feliz Me desespero, al no verte sonreír Te necesito más que el aire para vivir Vivo por tu amor, yo vivo Tanta es la emoción contigo Hagamos el amor, te pido Te asciendes la pasión en mí Vivo por tu amor, yo vivo Tanta es la emoción contigo Hagamos el amor, te pido Te asciendes la pasión en mí En mí Te amas latina Vivo por tu amor, yo vivo Estalgas la emoción contigo Hagamos el amor, te pido Que enciendes la pasión en mí Vivo por tu amor, yo vivo Estalgas la emoción contigo Hagamos el amor, te pido Que enciendes la pasión en mí